El hijo de la influencer Cinthia Cosio casi se quema por curioso visitando la nieve. Quédate que aquí te lo contamos. El pequeño quiso saber si en las vacaciones en el circular por Ártico la ropa se quemaba igual que si no hubiera frío. La paisa se llevó tremendo susto. Cinthia Cosio es una reconocida creadora de contenido para adultos, sin embargo su nombre ha sonado las últimas semanas debido a la separación que anunció de su esposo Joan López. La pareja permaneció unida por más de 12 años y decidieron alejarse pero la historia dio un giro nuevo en finales del 2023. De acuerdo con una publicación de la hermana de Jefferson Cosio decidió salir a aclarar la situación en vista de los videos que circularon en internet donde se veían muy contentos disfrutando de un partido de fútbol. Aunque el foco se centró en la ruptura de los creadores de contenido, algunos de sus seguidores quisieron conocer cómo estaban llevando el tema de la separación con Tiago, su hijo. Recientemente la paisa hizo unas publicaciones en sus redes sociales en las que aparece el pequeño, dejando claro que el menor ha disfrutado por separado el tiempo que dedican sus padres. Pero en esta oportunidad, Tiago se robó las miradas debido a una inocente picardía que cometió al acercarse al fuego. Lo llamativo de la situación es que el hijo de Cynthia Cosio quería saber si su ropa se quemaba en temperaturas bajo cero. Pues están en vacaciones en la nieve, inicialmente se ve al pequeño parado junto a la fogata disfrutando de un mutido hecho con una carne especial. Pero en la siguiente publicación el menor aparece con la bota de su pantalón quemada. Entre risas y con su cara de inocencia, el menor le dijo a su mamá que casi quema a su celular, a lo que Cynthia le respondió que no encontró nada más con qué apagar el fuego. Pero que todavía funciona. Entre los comentarios de los internautas reposan algunos divertidos como, en su inocencia pensó que el frío dejaba de quemar nada. Esa carita con la que mira a su mamá y le recuerda a su celular. Por fortuna no pasó nada entre otros. Sin duda alguna la inocencia de los niños va a otro nivel. Ya con esto me despido mi gente, nos vemos en una próxima.